Música Resulta muy grato hacerle una invitación muy cálida a que visite Monteplata y en especial vengan a la decimoquinta feria del libro que se celebrará del 24 al 27 de octubre y allí puedan conocer nuestra literatura, nuestros escritores, los esperamos aquí con los brazos abiertos y una cordial bienvenida. Decimoquinta Feria Regional del Libro y la Cultura de Monteplata, donde la lectura te hace libre. Invita Ministerio de Cultura.